Bienvenidos a Fuergenides. 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 Tomamos refugio en Budadhar Mazanka, por favor, llamado Respuesta, en español. Fuergenides. 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 Gracias por ver el video 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 Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí Como saben, la situación es un poco peculiar con respecto a lo que habíamos estado haciendo en años anteriores Ahora, por las situaciones personales que estoy atravesando tengo que pasar la temporada en Guadalajara y en Ciudad de México entonces esta temporada de 7 domingos, empezando por hoy decidí regresar un poco a lo básico y ver como la historia del Buda lo que descubrió el Buda nos puede ayudar en aspectos importantes de nuestro camino personal y quiero regresar a esto porque muchas personas se pierden estudiando budismo pero no pueden ver el alcance que tiene esta práctica no solo para volverte una mejor persona sino para hacer las paces con la persona más importante en tu vida, tú entonces esta serie de pláticas es regresar a lo básico que nos enseña el Buda a lo básico que tiene la práctica Zen para ver como es que nos puede ayudar para encontrarnos para ver nuestra verdadera esencia así que esta primera plática es una breve introducción y quiero presentar quién fue el Buda histórico, cuáles fueron sus enseñanzas pero antes quiero retomar una de las preguntas más esenciales de la humanidad ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Alguien puede ver si necesitan ayuda? Un momento por favor amigos de Zoom, parece que hubo un accidente aquí en el árbol de lloro No, fue un paro de lloro Ah, ok, ok Disculpe, disculpe Nos salva La pregunta ¿Quién soy? es esencial para todos y al día de hoy nadie le puede responder con facilidad Por muchas razones ¿Quién eres? ¿Eres tus gustos? ¿Eres tus preferencias? ¿Eres lo que odias? ¿Eres lo que criticas en redes sociales? ¿Eres tu profesión? ¿Eres lo que comes? ¿Quizá eres tu deporte favorito? ¿Quizá eres tu partido político? ¿Qué eres en realidad? Honestamente, muy pocas personas saben la respuesta Y justo porque no encontramos la respuesta Tenemos tantos problemas emocionales y nada en la vida parece satisfacernos Y todo el tiempo estamos en este ciclo de sufrimiento Entonces, como no sé quién soy Hoy me pinto el pelo de verde Y mañana intento clases de yoga Y después clases de cocina Y después voy con este grupo de amigos Y luego intento este grupo social Y todo el tiempo estamos buscando Y nunca parece que encontramos el hogar La satisfacción es cada vez más lejana Y nuestra infelicidad va en aumento Y generamos un montón de problemas emocionales, psicológicos, espirituales Y resulta ser de que por más que intentamos No sabemos en dónde estamos No sabemos quiénes somos Estamos perpetuamente confundidos Sobre lo más básico que nos vuelve humanos Hay personas que al día de hoy están peleados con su biología Y no saben qué son Y no saben qué son Inventan pronombres Porque no pueden aceptar la vida como está Y esto es gravísimo Yo sé que estamos en este periodo de aceptación Y si invento un pronombre me tienes que respetar Sí, está bien Pero el problema es que no es el hecho de inventar pronombres Es el hecho de que estamos completamente disgustos Porque no sabemos quiénes somos Y no podemos encontrar pues esta aceptación que viene con la práctica espiritual Entonces el problema con no saber quiénes somos Es que todo el tiempo vamos a estar buscando Y todo el tiempo vamos a estar a expensas de que alguien nos diga Quién posiblemente eres Y esto te vuelve una persona muy débil Te vuelve una persona altamente manipulada Porque como tienes estas crisis de identidad una tras otra Vas a jalar a donde aparezca un posible maestro O un posible libro que te ayude Y de todas formas estás caminando Perdón, estás en esta rueda de hamster Y no hay resolución a la pregunta más importante que todos debemos encontrar La respuesta Estamos buscando nuestra identidad en los lugares equivocados Buscamos tener control sobre las cosas que no podemos controlar Buscamos tener belleza que nunca se acabe Juguntad que nunca se acabe Buscamos control de las personas Buscamos manipular a la gente Buscamos dinero Asumiendo que eso va a asegurar nuestra identidad Y va a resolver nuestras crisis personales Pero el hecho es que han pasado miles de años Y no encontramos resolución Excepto cuando miramos hacia la práctica espiritual Resulta ser que Contrario a lo que todos pensamos Y en contra de todo lo que nos ha dicho la cultura occidental La respuesta a la pregunta de quién soy No está en lo externo No está en el dinero No está en las pertenencias No está en el control del clima No está en tus gustos O en tus inclinaciones políticas La respuesta es mirando hacia adentro Pero no mirando hacia tu nombre Y no mirando tu imagen en el espejo Hay que pasar estas barreras Hay que pasar el ego ¿Te has preguntado qué hay detrás de tu nombre? ¿Qué hay ahí atrás? No eres tu nombre El nombre es una palabra que inventamos los humanos Pero no tienes nombre en realidad ¿Tu profesión? ¿Qué hay debajo de tu profesión? Si un día la vida cambia Y ya no te puedes dedicar a lo que estás haciendo hoy Entonces, ¿qué eres? ¿Qué pasa cuando todo colapsa? Y ya no te puedes dedicar a lo que era tu ideal Bueno, pues te adaptas y sigues adelante Es lo que una persona más o menos inteligente haría Pero el hecho es que ¿Qué eres debajo de todas estas capas? ¿Qué eres debajo de todas las máscaras que usas? No eres la misma persona con tus amigos Que con tu familia Que en el trabajo o en la escuela Tenemos máscaras distintas todo el tiempo Pero si todas las máscaras se rompen Y ya no hay más máscaras que poner ¿Qué eres? ¿Quién eres? Es una pregunta que nos causa mucha angustia, ¿no? Porque tratamos de aferrarnos a lo que sea Yo quiero ser el coleccionista número uno de ranas de porcelana Y entonces me abrazo esta ilusión Pero es un objeto impermanente No me puedo aferrar por mucho tiempo a las ranas de porcelana Porque en algún punto van a colapsar también Soy mi película favorita Conozco muchas personas que son fans de Harry Potter Pero Harry Potter por sí mismo no es eterno Y va cambiando Y tus gustos van cambiando Entonces esta instancia en el tiempo en la que te aferras a algo Es completamente inefable No puedes mantenerlo por mucho tiempo ¿Qué hay debajo de tu nombre? ¿Qué hay debajo de tus gustos? ¿De tus orientaciones políticas? ¿Quién eres? No es una pregunta que tenga una resolución fácil Sin embargo, cuando entiendes que la respuesta no está en los estímulos externos Sino en la búsqueda interna Pero que además hay sistemas que funcionan Y han funcionado por milenios para encontrar quién eres Entonces hay un brillito de esperanza en todo lo que estás haciendo Si existe una respuesta a quién soy El problema es que no vienen pastillas Y tampoco vienen ayahuasca por si se lo estaban preguntando No, la resolución a esta pregunta viene con la práctica espiritual Y entre otras cosas lo que el Buda encontró cuando llegó a la iluminación Era justo su verdadera identidad ¿Quién es el Buda? ¿Quién era Siddhartha? Antes de pasar a hablar un poco de la historia de Siddhartha Gautama Quiero tocar las desventajas a las que nos enfrentamos Cuando no sabes que la pregunta ¿Quién soy? Tiene una solución Lo primero y más importante es que El no saber quién eres te vuelve una persona vulnerable Y una persona muy débil Altamente manipulable El hecho de que tengas crisis de identidad Es un gran negocio para el capitalismo Porque te van a vender tintes, perfumes, ropa Clubes deportivos, vacaciones de ensueño Todo para que trates de encontrar quién eres Pero por más que lo intentes no lo vas a encontrar ahí Entonces el sufrimiento que llega cuando no sabes quién eres Es interminable Después, justo porque no sabes quién eres Empiezas a desarrollar deseo y avidez Por aferrarte a algo que te da un poquito de la ilusión de quién eres Como mencioné, hay quienes son fans de un deporte O de una película O de libros O de un partido político Pero eso tampoco es tu verdadera identidad Entonces empiezas a generar apegos Y ya sabemos que los apegos son la puerta directa y sin escalas A que sufres mucho La otra parte es que Lo que está debajo de la pregunta ¿Quién soy? Es ignorancia Y es uno de los tres venenos de la mente Que nos marcan el pudo La ignorancia no solo se resuelve con que estudias una licenciatura La ignorancia se resuelve con que estudias el Buda Dharma Para que con base en la práctica y la experiencia cotidiana Te des cuenta de que tienes una misión en la vida Mucho más grande que tu ego Mucho más grande que tu conexión de ranas Pero el punto es llegar a esta convicción De acuerdo con lo que hagas diario En tu práctica budista El otro grave problema de no saber quién eres Es que te vas a enfrentar con una falsa identidad Y por lo tanto de un ego inflamado La falsa identidad viene cuando asumes que eres Tus gustos, tus preferencias o lo que odias Hay mucha gente que forma una personalidad En torno a odiar algo Por ejemplo los críticos de cine Los críticos de cine odian el cine Lo odian a muerte Y forman una carrera y una personalidad Con base en este odio Y por si ellos fueran, el cine mismo no existiría Y curiosamente los críticos de cine no hacen películas Pero luego entramos en eso Desarrollamos esta falsa identidad con base en ilusiones Y esto inflama a nuestro ego Porque si de pronto yo digo Soy el gran crítico de cine Y todos me empiezan a tratar como una eminencia Ser crítico de cine Pues esto va a hacer que yo me inflame Pero va a seguir sin resolver la pregunta esencial De quién soy Tanto falsa identidad como ego inflamado Producen una sensación de desconexión y de aislamiento El Buda nos dice Cuando te aferras a una opinión De forma inmediata te estás separando del mundo Porque de pronto eres tú Contra los que no comparten tu afición Eres tú Contra los que sí aceptan lo que odias Yo odio Que creen La pizza de piña Y todos los que no están en este grupo Son mis enemigos De forma inmediata Cuando me aferro a una opinión Me estoy segregando del resto de la vida No sólo de la humanidad De la vida completa Si yo me aferro Que sólo me gusta el bosque No me gusta la playa Me estoy perdiendo de Más de la mitad Del planeta Tierra Por aferrarme a una ilusión Eso no es mi verdadera identidad Y me va a causar Mucha confusión Y voy a estar Desorientado De tiempo completo El separarme de la vida entonces Produce pensamientos negativos Con los que me causo daño Y produce emociones negativas También con los que me causo daño Pero yo soy el responsable de eso Por haberme separado del mundo En primer lugar Por abrazarme a una opinión A un juicio Y ya que estamos en esto Pues otro inconveniente De no encontrar Tu verdadera identidad Es que empiezas a tomar Decisiones insalubres Y autodestructivas Justo porque no encuentras La salida a tu sufrimiento Y nadie más en el universo Comparte lo que tú has imaginado Que es lo correcto Empiezas a sentirte Realmente solo A pesar de que estés en un club De personas que aman La pizza de piña En realidad estás solo De vez en cuando Te juntas con alguien Pero no tienes Esta verdadera compañía De personas que están Seguras de quienes son Y en un momento Vamos a entrar a eso Entonces No saber quién eres Te vuelve una persona vulnerable Porque necesitas De cosas externas Para tratar de que Te sientas cómodo Con tu existencia Y obvio Esto te lleva A sufrir mucho Y a nunca encontrar Paz y interior Entonces Como ven Solo estoy tocando Unos temas De forma muy ligera De lo que significa No saber quién eres Quién eres De no encontrar Tu verdadera identidad Y es aquí Donde viene El budismo Y nos ayuda Para poder hablar De lo que nos enseña El buda Me gustaría Dar un pequeño resumen De quién era el buda Érase que se era Por ahí De El año 563 Antes de cristo Hubo un reino En el norte De la India En donde nació Un príncipe Este príncipe Nació Como todos los príncipes En privilegio Y hubo una profecía Antes de que él naciera Uno de los sabios De los videntes Del reino Dijo que Este príncipe Sería O un gran líder espiritual O un gran líder militar Como era hijo De un noble El padre De el pequeño Siddhartha Gautama Empezó a educarlo En Tácticas de guerra En cultura Artes marciales Cómo gobernar Y trató de darle Esta dirección Al pequeño Siddhartha Para que sucediera A su padre En el Poder Al morir Pero la profecía Era De que Siddhartha Podía ser O un gran líder De estado Un movilmente O Un gran líder Espiritual ¿Y qué creen que pasó? Pues claro que Como siempre le pasa A los padres El hijo sale Para el otro lado Nunca hace Lo que el padre Quiere Entonces Siddhartha A pesar de que Tuvo esta educación Que el padre Diseño para él Siddhartha Siempre tuvo Estas curiosidades De ver Por qué la vida Era de esta manera Y había algo Muy raro En la experiencia De Siddhartha Cuando un sirviente Empezaba a envejecer Lo reemplazaban Por un sirviente Nuevo Cuando un Sirviente Enfermaba Le ponían Un sirviente Nuevo Y sano De tal forma Que Siddhartha Nunca estuvo En contacto Con la vejez Nunca estuvo En contacto Con las personas Enfermas Y todo el tiempo Tuvo Comida disponible Educación disponible Techo Ropa Lujosa Sirvientes Pero Él era una persona Muy curiosa Y como que Sospechaba que algo No estaba Suficientemente bien Cuando él Salía a ver A los súbditos Se encontraba Con Calles Recibintadas Flores En las esquinas Colores Gente bien vestida No había Un solo viejo No había Una sola persona Enferma No había Personas feas Todo se lo Maquillaban Muy similar A los políticos De ahora Cuando van a visitar Un pueblo Es muy cercana La analogía Entonces Siddhartha Se da cuenta De que había Algo más allá Algo no estaba bien En la adolescencia Lo casaron Con Una mujer Que resultó Una mujer Muy espiritual Y ya después Hablaremos de ella Cuando sea La oportunidad Pero Finalmente Le habían diseñado Un estilo de vida Ascéptico Maquillado Y él tenía La curiosidad De saber Qué demonios Estaban incultando Entonces Cuando Siddhartha Cumplió 29 años Decidió salir De palacio Sin avisarle A nadie Solo le dijo A su sirviente Más fiel Vamos a salir No prepares nada Y a ver Qué pasa Y Siddhartha Se encontró Con cuatro Instancias Que lo marcaron Para siempre Y lo Le hicieron Cuestionar Todavía más La vida Que llevaba A palacio Son Los cuatro Avistamientos El primero Es Vio un anciano Y él Nunca se había Topado Con una Persona vieja Qué son Estas cosas Que cuelgan Estas cosas Que deforman La cara Porque Esta persona Tiene que caminar Encorvada Y asistida Con un bastón O alguien Lo tiene que cargar Porque no tiene Cabello O porque su cabello Es blanco Él nunca había Visto este tipo De cosas Y se topó Por primera vez Con la vejez Y su sirviente Le dijo Es que todos Envejecemos Tú también Vas para allá Solo que Estás Suficientemente Joven Como para Que no Tengas Ganas Pero De que Las vas A tener Por supuesto Porque Es parte De la vida El siguiente Avistamiento Es que Vio a una Persona Enferma Y el problema Con la enfermedad En la antigüedad Es que A las personas Enfermas Se les Separaba Porque Como no había Vacunas Y no había Sistemas de salud Como los conocemos Ahora Una persona Enferma Era alguien Que te podía Contagiar Entonces La enfermedad En la antigüedad Y a día de hoy Sigue siendo muy difícil Por supuesto Pero en la antigüedad Era peor Porque te separaban Y te aislaban Y deja tú De las epidemias Porque el Buda Vivió bastantes Pero Una persona Con gripe Por ejemplo Que para nosotros Es normal Tenían que separarla Porque no había Medicamentos Y no había médicos Como los conocemos Ahora Entonces el Buda Vio a una persona Enferma En estas condiciones De soledad De De miseria Que también lo marcaron Y lo hicieron cuestionar Y le preguntó A su criado ¿Qué le está pasando A esta persona? Pues Está enfermo Y a ti también Te ha dado gripe Honorable De Siddhartha El problema Es que pues Tienes un ejército De personas Que te pone bien En días Pero las personas Pobres No tienen ese lujo Entonces Se dio cuenta De que El cuerpo humano Enferma Y este es un golpe Enorme Porque cuando te maquillan La enfermedad También No tienes Cómo procesarlo La siguiente instancia Que Siddhartha Pudo ver Fue algo Que para nosotros Es un poco ajeno Pero en la India A día de hoy Los funerales Son públicos Y son Al aire libre Porque los cuerpos Son cremados Y luego Los echan el río Y es algo Que todo el mundo Puede ver Por lo tanto Siddhartha Caminando por la ciudad Sin avisarle a nadie Se topó Con Un funeral Y preguntó ¿Qué demonios Está pasando aquí? ¿Qué es esta persona Que le están prendiendo fuego? ¿Y por qué hay gente Llorando alrededor? Y el sirviente Le dijo Pues porque Esta persona Está muerta Y todos nos vamos a morir Es parte de la vida Puedes tratar De prolongarlo Un poquito Puedes tratar De taparte los ojos Y no aceptarlo Pero de que te mueres Por supuesto Que te vas a morir Es parte de la vida Y esto Pues también Marcó a Siddhartha Y le generó Un montón de preguntas El cuarto avistamiento De Siddhartha Fue que encontró Un asceta Para nosotros Eso también es exótico Porque no conocemos A los ascetas Pero al día de hoy En la India Hay muchas personas Que deciden Dejar la vida De ciudadano Normal Y dedicarse A la búsqueda espiritual Y son personas Que viven en la calle No tienen ropa Se dejan su cabello largo Van maquillados Practican yoga Se lo pasan meditando Son esas personas Que son consideradas Como santos En la India Y están bien vistos Es socialmente aceptado Si yo decido aquí Dejarlo todo Y no voy a la calle Pues me llaman A la policía Pero en la India Esto es Completamente aceptado Y en esos tiempos Todavía más Porque habían personas Que dejaban Para siempre La vida cómoda Y se dedicaban A la búsqueda espiritual Y entonces Siddhartha dijo Ajá Es posible hacer esto Después de algún tiempo Siddhartha se dedicó A pensar A considerar Todas estas cosas Que había visto Las platicó Con Yasodara Su esposa Y contra todo Lo que la gente piensa Siddhartha No abandonó A su esposa Llegaron al acuerdo De que Él iba a ir A buscar Su espiritualidad Para después Regresar por ella Y por su hijo Rajul Uno de los primeros Comentarios que recibo Es ¿Cómo es posible Que haya sido Un padre ausente Que abandonó A su familia? No Sabemos que no Abandonó a la familia Fue un acuerdo Y porque además Así se usaba En esos tiempos Tampoco podemos Juzgar con ojos Modernos Lo que pasaba En otra cultura Que ni siquiera Entendamos Pero bueno Para calmar Las ansias No abandonó Fue un acuerdo Y regresó Por la familia Y a los dos Los ordenó Como parte De la sangra Original Entonces Estas cuatro Visiones El acuerdo Al que llegó Con Yasodara Permitió Que un buen día Siddhartha Dejara palacio Para siempre Y lo primero Que hizo fue Quitarse el cabello Noble Que tenía Para ustedes El cabello Es algo Muy fácil De mantener Porque van al súper Y compran un shampoo Pero imagínense En un tiempo Donde no había Shampoo Y el cabello Bonito Necesitaba un ejército De asistentes Para tenerlo Bien peinado Mantenido Cuidado Limpio Entonces El cabello largo En la antigüedad Era un símbolo De estatus Y lo primero Que hizo Siddhartha Fue Quitarse el cabello Rapárselo Por completo Y sus ropas Lujosas Se las dio A su asistente Y se fue A buscar A los maestros De yoga Más famosos De ese Y sí El yoga Era parte De la espiritualidad De Siddhartha ¿Qué sucedió En los años En los que Siddhartha Buscó A los maestros Del yoga Bueno Empezó A seguir A los maestros Y empezó A aprender Con ellos Y a escuchar Las propuestas Espirituales Sin embargo Siddhartha Tenía una serie De preguntas Que ninguno De los maestros Pudo resolver Principalmente ¿Quién soy? ¿O por qué Sufre la gente? ¿O qué va a pasar Cuando me muera? Que son las preguntas Que todos tenemos En realidad Es solo que Él Pues Se embarcó En esta En esta Misión De resolverlas ¿No? De buscar Las respuestas Y Pues estuvo Con varios maestros De ese tiempo Hay mucha literatura Al respecto Por favor Búsquenla Vale la pena leerlo Porque Pues podemos Ir viendo La progresión De la práctica Espiritual De Siddhartha Y Hubo Un hecho En donde Siddhartha Se dio cuenta De que Llegar a los extremos En la búsqueda Espiritual Lo único Que va a resultar Es en que te mueras Y de que sirve Encontrar la espiritualidad Si estás muerto Porque pues ya no vas a poder Seguir adelante Y mucho menos Vas a poder compartir Entonces Encontró a este maestro Que practicaba El ascetismo Extremo Y la Mortificación Del cuerpo Para tratar De liberar el ego Y encontrar la iluminación Entonces Siddhartha Hacía como Todo tipo de locuras Como colgarse De los pies De un árbol Por varios días O enterrarse vivo Bajo la tierra Para Bueno Enterrarse bajo la tierra Si no es Bajo la tierra Enterrarse Para privarse De oxígeno Quedarse sin dormir Y llegó al extremo De comer Un grano De arroz al día Por supuesto El hombre estaba En los huesos Y un día Meditando Se desmayó Por La malnutrición Que se encargaba Cayó al río El río Se lo llevó A la otra orilla Y se encontró Con una chica Que llevaba Una ofrenda Para los espíritus Del bosque De arroz con leche Como lo vio Tan flaco Y esquelético Pensó que Siddhartha Era un espíritu Del bosque Y le dio El tazón De arroz con leche Y Siddhartha Se comió Este tazón De arroz con leche Y de inmediato Sintió que las fuerzas Regresaban a él Y por supuesto ¿No? Y llegó a la conclusión De que Martirizar tu cuerpo De esta manera No le iba a permitir Seguir adelante Con su búsqueda espiritual Y entonces Decidió Que lo adecuado Era el camino Del medio El budismo Por si no sabían Se llama también El camino del medio Se trata de Conservar la cordura Y la Econimidad Para no caer A los extremos Porque los extremos Literal Te pueden matar Entonces Siddhartha Ya habiendo Encontrado Un equilibrio En su práctica espiritual También entendió Que ninguno De los maestros Le iba a responder Lo que él Necesitaba saber Sin embargo Sabía Que la meditación Era la vía Para Deshacerse del ego Deshacerse De todo El discurso mental Y encontrar Dentro de sí En el silencio Las respuestas Que buscaba Entonces ¿Qué encontró Siddhartha? Siddhartha dijo Debajo de este árbol Voy a empezar A meditar Y no me voy a mover Hasta encontrar Todo lo que estoy buscando Y así fue No se movió Cuentan las leyendas Que Fue Visitado Por Mara Y Mara Aunque no tenemos Infierno Ni demonios En el budismo Si reconocemos Que Mara Es el infierno Y el demonio Que nosotros mismos Nos creemos Con nuestro ego Entonces Siddhartha Estando En meditación Profunda Fue visitado Por Mara Que no era otra cosa Más que La parte oscura De él mismo Y le presentó Visiones De poder De ejércitos A su servicio De riquezas Incalculables De mujeres Hermosas Sin embargo Siddhartha Se mantuvo Inmóvil En su meditación Y pudo Dejar pasar Todas estas seducciones Del ego Y a la mañana siguiente Cuando salió La estrella De la mañana Siddhartha Llegó a la iluminación La palabra Buda No es un nombre propio Es un título Entonces por eso Cuando hablamos De el Buda Es como referirnos Referirnos a El arquitecto O a el ingeniero O el chef Su verdadero nombre Era Siddhartha Gautama El que despertó Buda significa El que despertó Y así lo empezaron A llamar Las personas Que se lo encontraban O que se daban cuenta De que su práctica espiritual Había rendido frutos ¿Qué vio entonces El Buda En su iluminación? Bueno Primero tenemos que ver Que es iluminación Contra todo lo que Ustedes puedan pensar Y lo que nos digan Las películas de Hollywood La iluminación No es esta instancia Con efectos especiales Y que te vuelve Un ángel En la tierra La iluminación Para nosotros Desde el punto de vista Del Zen Es llegar a una comprensión Profunda Más allá de las palabras Y de las preferencias Personales De cómo funcionan Las cosas de la vida No existe una sola iluminación Hay varias iluminaciones Pero Lo que vivió El Buda Fue una comprensión Profunda De por qué Los seres vivos Sufren Y entendió Que toda la vida De los seres De los seres Con conciencia O seres sintientes También Los llaman Está gobernada Por los cuatro venenos Perdón Por las cuatro Nobles verdades ¿Qué son las cuatro Nobles verdades? La vida Incluye Insatisfacción No es sufrimiento No es sufrimiento La vida No es sufrimiento No es en este valle De lágrimas Solo veniste a sufrir No Porque También hay gozo También hay risa También hay abrazos Hay familia Hay amigos Hay cosas lindas En esta vida Que vale la pena vivir Pero el problema Con las cosas lindas De la vida Es que muy fácilmente Se convierten En sufrimiento Muy fácilmente Pero no lo vemos Porque tenemos Esta imagen De que O eres muy feliz O sufres mucho No hay tintas medias Y si no me creen La persona que amas Pídele una caricia Si alguien que ama Esta caricia Se siente bonito Por cinco segundos Si esto lo Mantienes por diez minutos Empiezas como de Déjame en paz Bueno, quince minutos después Quieres que desaparezca El planeta A pesar de que Es la persona que amas Y que las caricias Son agradables Pero Todo en esta vida Todo lo agradable Tiene el potencial De convertirse En insatisfacción Y esta es una marca Para todos los seres vivos Todos los seres vivos Podemos experimentar Su sufrimiento En cualquier situación En cualquier Este En cualquier experiencia Entonces La primera noble verdad Es La vida Incluye Insatisfacción La segunda noble verdad Es El origen De la insatisfacción Que son Apegos Aversiones Y expectativas Apego Es cuando Quieres algo De manera Obsesiva Y estas dispuesto A todo Para lograrlo Y esta El sueño Se te va Tu salud Empieza a mermar Hay ansiedad O hay depresión Porque no puedes Obtener La cosa O la persona También También el apego Viene en forma De retención Quieres retener A alguien En contra De su voluntad Quieres aferrarte A algo Sin ver Que las cosas Materiales Perecen Con el paso Del tiempo Se descomponen Envejecen Desaparecen Se transforman En otra cosa Pero si quieres Retener a alguien En contra De su voluntad Pues buena suerte Porque la historia Va a terminar Normal No puedes Y también Si alguien Te quiere retener En contra De tu voluntad No te pones A la defensiva Y quieres liberarte A toda costa Pues claro Porque es una condición De la vida Todos necesitamos Ser libres Pero tú también Necesitas otorgar Libertad Perdón Pero eso no me gusta Yo quiero retener A la gente Y quiero retener Las experiencias Ah mira Que chistoso No Viene con la responsabilidad De que si quieres Ser libre Tienes que otorgar Libertad Pero eso no lo podemos ver Porque estamos Cegados Por el ego Entonces La segunda noble verdad Es El sufrimiento Viene por tus apegos Por tus aversiones Esto es Lo que quieres Alejar de ti ¿Quieres alejar de ti A Un grupo de personas? ¿Quieres alejar de ti Una idea política? ¿A los que no les gusta Tu película favorita? Todo el tiempo Estar rechazando cosas ¿Quieres rechazar La enfermedad Al punto de la obsesión? Que empieces a vivir En cápsulas Y a ponerte gel En las manos A los que no les encargo Que lo hicimos Por varios años Y no funcionó Entonces Podemos llegar Al punto de la obsesión Muy fácilmente Al rechazar cosas Y sufrimos mucho Cuando esto sucede Y la otra manera En la que sufrimos mucho Es por nuestras expectativas Asumimos que Por nuestra bonita cara La gente tiene que actuar Como imaginamos Y no hay nada más falso que eso Asumimos que El clima Me tiene que obedecer Yo quiero clima fresco No quiero los calores De esta ciudad Pues que crees Que vas a tener que aguantarte Porque el clima es cíclico Y se va a cambiar Y después te vas a estar Quejando por el frío Pero en tu imaginación Estás construyendo Una realidad virtual En donde las cosas salen Para agradar tu ego Y pues tampoco La vida no tiene Ninguna especie de Obligación Para cumplir Tus berrinches Y caprichos Las personas Aún tus hijos O tus padres O tu pareja Nadie tiene la obligación De cumplir tus caprichos Y berrinches Y expectativas Entonces cuando nos damos cuenta De esta realidad Sufrimos mucho Entonces esta es la segunda noble verdad La tercera noble verdad Nos da esperanza Que nos dice Todo en esta vida cambia Todo en esta vida termina Incluido tu sufrimiento El sufrimiento es un Genera emociones muy poderosas Tan poderosas que de pronto decimos Este sufrimiento va a definir Mi vida para siempre Y solo voy a sufrir De aquí hasta que no muera Y pues no es cierto El sufrimiento Tiene fecha de caducidad Dura a veces tan poquito Pero es tan poderoso Que parece que va A transformarnos Y que el resto de la vida Va a ser solo dolor Y va a ser insatisfacción Pero igual Esto es una ilusión Que tenemos que aprender A ver y a destruir Con base en la práctica espiritual Porque todo en esta vida Termina inclinada La insatisfacción Entonces Este dolor Que estás sintiendo Por la muerte de alguien O por una despedida No va a durar En este momento Recuerda Una situación dolorosa De tu pasado Puede que el recuerdo Te duela Pero en este instante No te está dolendo Puede que generes Dolor de regreso Porque así quieres Pero es que tú Estás decidiendo Que te generes Este dolor de regreso Pero el recuerdo Por sí mismo Ha perdido control Sobre ti A menos que Decidas El punto es que Sufrimos por las Por aferrarnos A todas estas ilusiones Y se nos olvida Que el sufrimiento Como todo en este universo Termina y cambia Y la cuarta noble verdad Es Las buenas noticias Que nos da el Buda Que es la salida Del sufrimiento Pero hay un problema No viene en forma De pastillas Y tampoco es un Té que te puedas beber O es un masaje La salida Del sufrimiento Está basada En tu trabajo Personal De introspección Y en el estudio Del Buda Dharma Y el Buda Nos marca Ocho pasos Certeros Completamente Accionables Para que Acabes Por tu propio esfuerzo El sufrimiento Pero hay que Trabajar por ello Esto es Básicamente Lo que el Buda Encontró Cuando llegó A la iluminación Y vio que era Un conocimiento Tan poderoso Tan transformador Que empezó A enseñarlo A sus Cinco compañeros Mojes Hay un montón De historias Al respecto Búsquenlo por favor Vale la pena Leerlo Pero para efectos De esta serie De charlas ¿Qué tiene que ver Todo esto Con encontrarme A mí mismo? El Buda Lo que encontró Entre otras cosas En su iluminación Fue su verdadera esencia Su verdadero ser El Buda Vio que No era Solo el príncipe No era Solo el Aceta No era Solo un Cuerpo humano Era algo Mucho más allá Que trasciende El nombre Que trasciende Los títulos Encontró Su verdadera esencia En el silencio Profundo De su iluminación El spoiler Por supuesto Es vacuidad Pero luego Vamos a hablar De este tema Porque es un poquito Más complicado Y requiere Que tengamos Más elementos Que vamos a ir viendo A lo largo De estas charlas Entonces El Buda Con base En su disciplina En su observación De cómo funciona La vida No solo encontró Respuesta A muchas De sus preguntas Sino que En el silencio En esa tranquilidad Que trae la práctica De meditación Encontró Su verdadera esencia Y no era El príncipe No era El poder No era Los lujos Del palacio O no era La tranquilidad De la vida De los acetas Era algo Más perfecto Más sutil Y que si tienes Una mente distraída Te lo vas a perder Y por eso En el zen Nos esforzamos Tanto en la práctica De atención plena Porque si te distraes Con algo En tu experiencia Cotidiana Te vas a perder De ti mismo De ti mismo Si te distraes Con Discursos políticos Por discutir Cosas Con las personas Por vomitar Odio En redes sociales Cada vez más Te vas a alejar De ti mismo Y te vas a perder Y Encontrarte De regreso Va a ser Cada vez más difícil Pero hay una manera Muy Certera De Regresar A tu esencia Y es Con la práctica Que nos propone Shakyamuni Que nos propone El Buda En su iluminación Fue Las características O las marcas De la existencia Aparte de Las cuatro nobles Verdades Nuestras Vidas Están marcadas Por tres Características Importantes Que es La impermanencia El sufrimiento Como ya lo Discutimos Y Anata O el No-Yo Esta Enseñanza De Anata O el No-Yo Es justo Donde Radica La respuesta De quien soy Porque no eres Lo que crees Que eres Entonces Las tres marcas De la existencia Es que todo Es impermanente Que significa Que todo Con el paso Del tiempo Se transforma No necesariamente Se destruye Solo que se convierte En otra cosa Tú te has convertido En otra cosa Las cosas Que te gustan Se convierten En otra cosa Con el paso Del tiempo ¿No? Aferrarte A algo Asumiendo Que nunca va a cambiar Te causa Mucho dolor Aferrarte A una persona Asumiendo Que no debe Cambiar Nunca También te genera Mucho dolor Porque estás Negándole El derecho Legítimo De transformarse Y te estás Negando El derecho Legítimo De transformarte También Entonces La impermanencia Es una De las Características De toda La vida Que nos rodea La otra Es que Bueno ya lo discutimos Es la primera Noble verdad Que es El sufrimiento Existe Es parte De la vida Por más Que te esfuerces En algún punto Te va a tocar Gripe En algún punto La comida No va a estar Tan buena En algún punto Vas a tener Un empleo Que no te guste En algún punto Alguien que amas Se va a enfermar Y va a morir Es parte de la vida Si no lo aceptas Vas a subir mucho Entonces esta es Otra de las marcas Y la tercera marca Como he mencionado Es Anata Que es un poco Más compleja Esta la vamos a dejar Para la siguiente sesión Pero Una introducción es Nada en esta vida Tiene una Personalidad Propia Sino que depende De muchas otras cosas Para existir Por ejemplo La comida en tu plato La comida en tu plato No nace Por generación espontánea Y aunque tengas Mucho dinero Y vayas al supermercado A comprar tu comida De todas formas La comida no llegó Por generación espontánea Al supermercado Tiene Una interconexión De vidas De esfuerzos De universos Incluso Que aprendemos a ver En el budismo Una manzana No es solo una manzana Una pizza No es solo una pizza Es el trabajo De miles y miles Milos de seres A lo largo de la historia Que dieron todo Para que tu tengas Alimento Hoy Por lo tanto La pizza O la manzana No nacen De la nada Y están encadenadas A un montón De factores Hacia el pasado La pizza No puede existir Por sí misma Y ni siquiera Se llama pizza Porque esa es Una etiqueta Que inventamos nosotros Entonces Esto aplica Para los objetos Que te rodean Y oh sorpresa Aplica para ti Por eso Empecé Esta charla Preguntándonos ¿Qué hay detrás ¿Qué hay detrás De mi nombre? Porque no eres El nombre No eres Juan O no eres María Esto es Una etiqueta Que alguien Inventó para ti Para que pudieras Navegar el mundo Pero tu naturaleza Original Carece El nombre La palabra La palabra Humano O la palabra Persona También son Etiquetas Artificiales Que inventamos Nosotros Para poder Designar Fenómenos Alrededor De nosotros Pero De ninguna Forma Son la realidad Entonces ¿Qué eres Detrás De todo esto? Si no tengo Una personalidad Propia Si no soy Mi carrera Si no soy Mi profesión ¿Quién soy? En el silencio De nuestra meditación Es donde podemos Encontrar La resolución A esto Cuando entendemos Que Soy algo Más que esto No soy Este cuerpo No soy Esta profesión Soy algo Más Que soy ¿No? Entender Anata Al principio Es como Amenazante ¿No? Porque Es como Todo está vacío Nada tiene sentido Entonces Me voy a un rincón De esperar la muerte No Al contrario Es la liberación Porque te das cuenta De que todas Estas etiquetas Y todos estos juicios Que has asignado A las cosas Y a los fenómenos Del universo Son artificiales Pero además Pueden ser cambiados A algo Que te funciona Pero esto Lo vamos a ver En la siguiente sesión Bienvenidos al mundo Del budismo Donde Tenemos un montón De preguntas Un montón De acciones Por realizar Pero Pero Justo Nos pone En la dirección Adecuada Para encontrarnos A nosotros mismos Cuesta trabajo Sí Hay que Hay que Practicar mucho Hay que Meditar Sí Pero para eso estamos ¿No? Para apoyarnos Y Encontrar El camino Muchas 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 Preguntas Por favor Comentarios Amigos ¿Qué les está Pareciendo? Dice Oscar Que tienen mucho Frío Allá abajo En Chile Sí Me imagino Manda frío Por favor Necesitamos frío Bueno Bueno Si no hay preguntas Terminamos con unos minutos Desacen Por favor Si quieren Voltear A ver la pared Por favor Hagan Aprovechando que tenemos El espacio Hoy O si quieres moverte Solo unos minutos Por favor Aprovechamos Gracias. 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 Terminamos con nuestros versos finales, por favor. Están en la página 9. Verso en el minuto. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Las cuatro promesas. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean impotables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean impotables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean impotables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean impotables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Verso de gratitud. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser a toda mi voluntad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo, aquí y ahora, en este momento. Muy bien, muchísimas gracias. Espero haya sido útil esta charla, es un gusto estar con ustedes de regreso. Muchísimas gracias por recibirme. Y, amigos de Zoom, nos veremos muy pronto. Mañana tenemos ACEN 6-10, hay un equipo de la Ciudad de México. Y, si no, nos vemos para clases el próximo saludo. Ok, tengan un buen día. Muchísimas gracias. Hasta pronto, amigos. Gracias, gracias.